Soy el toro que no duda cuando muevas el capote Zorro que da la cara por no dejarse la piel Tu mensaje en la mañana, lo verdad me siento bien Como el tigre y te dejas después de un trago de café El caballo que calupa porque se ha cansado de trote Soy el ciervo que pelea y que ya no quiere correr Vale más maña que fuerza pero más vale poder Cuando ves que esto se tuerza pone duro de roer Tú no evolucionas, más bien no seas cuerda huida Si lo mío está mal, lo tuyo mío son suicidas Pegando un par de calos, eres ya te crees frida Pintándote cuatro cuadros y el mayor cuadro es tu vida Si me pongo rojo y es por el morao Y es donde lo escojo, a mí me lo han dado Siento que tengo dentro algo tu clavo Y hay que sacarlo poco a poco para Si me pongo rojo y es por el morao Y es donde lo escojo, a mí me lo han dado Siento que tengo dentro algo tu clavo Y hay que sacarlo poco a poco para no caer desangrado Te dije que no me tentaras y ya me has tentado Alguien tuvo que hacer la miel para este paladar No me pidas más de lo que te pueda dar La mejor forma de quererte que estemos alejaos Este es el fruto de lo que siempre me he guardado Me hace gracia todo eso, me río por no llorar Qué bonito todo con un filtro color ámbar Donde antes te pegabas, ahora te quedas pegado Un gato que amor tiene pero viene a morderte Sale con su freno y no sostiene ni quererse Si no te conviene no condenes tu estandarte Los que sí son fieles siempre tienen cara aparte Vas a decir tú que no tienes cuatro caras O miras a las pibas con la misma que luego cagas Ojalá hubiera recibido la mitad de lo que daba Cogí el duro por los cuernos y ocho vueltas de campana Ya no siento rabia, yo le llamo pereza El caro está perdido, la madre droga reza Marrón y rubio como la melanesia La verdad aunque duela, cruce y sin anestesia Si me pongo rojo y es por el morao Y es donde lo escojo, a mi me lo han dado Siento que tengo dentro algo tu clavo Y hay que sacarlo poco a poco para Si me pongo rojo y es por el morao Yo soy un despojo pero tú no te has mirado Siento que he muerto y después resucitado Y es que prefiero estar volando que morir en este caos No te voy a mentir lo que no veas te lo explico Créate a quien creas que no abre en mano el pico Aferrata a tu dios y la tierra en que has nacido Y ya te darás cuenta la mentira que has vivido Todo lo que vivo es un puto espectáculo Tomes cuatro culos pa' establecer un vínculo Todos se creen genio y no identifican uno Ya te ha tocado el premio, has hecho todo el ridículo No presumiré de lo que no tengo No miento, no vendo, lo planto y lo quemo Lo siento, no intento, un tango, no encuentro Un titiritero, marioneta en el tintero Lo planto y lo quemo No miento, no miento Un tango, no encuentro Mi marioneta y no juego contigo Sé que me haces mal, pero aún así sigo A pie de cañón, ya estoy aburrido Mentiras, te tiro, si nunca lo he escondido Que tirampas tirados yo no tengo oídos Más que en clases del rap lo que he aprendido Falla, voy, cambia mi forma de ver el partido Y al reggae le digo que estoy en duda contigo Me da pena el panorama, aunque cada vez hay más crema Todo el mundo saca un tema por la moda pasajera Todos se creen gallos y un mapache sin ojeras No han pisado a hacer y creerse malo es su condena Espera que creerá que es innovador su estilo Me cuelo con sigilo en cabina del tirador Ahora va de calle el que antes vestía dior Y en su armario está escondido el polito del cocodrilo Si me pongo rojo y es para el morao Y es donde lo escojo, a mí me lo han dado Siento que tengo dentro algo otro clavo Y hay que sacarlo poco a poco para... para... Si me pongo rojo y es para el morao Y es donde lo escojo, a mí me lo han dado Siento que tengo dentro algo otro clavo Y hay que sacarlo poco a poco para no cargarse a grau Para no cargarse a grau Para no estar desangrados